¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión volvemos a traer las tres reseñitas rápidas, tres jueguitos de los cuales te cuento lo bueno o lo malo, si me gusta, si no me gustó, con la intención de ayudarte a decidir si estos juegos son o no para tu ludoteca. Y bueno, sin darle tanta vuelta al asunto, vámonos, que son tres jueguitos de los cuales estoy muy emocionado por hablar. El primer juego que te quiero hablar es de Terracota Army, un jueguito el cual ya estuvo en uno de los tops de aquí del canal. Es un jueguito que yo disfruto bastante, pero el juego prácticamente es un neurón, el cual con movimiento interesante de rondel vamos a estar tomando acciones para poder construir el ejército de Terracota. En ese ejército va a depender de dónde coloques los soldados, y algunos de los otros estatuas complementarias que puedes ir poniendo, como el caballo, el músico y demás, te van a ayudar a puntuar. Y justamente hablando de la puntuación, creo que es uno de los aspectos un tantito negativos del juego. La verdad sí es uno de esos juegos en el que debes de saber exactamente cómo se va a puntuar, entender cómo se puede manipular dicha puntuación, cómo puedes estar activamente entorpeciendo los pasos de los demás jugadores, ya que de lo contrario se va a volver un tanto caótico al final, no vas a poder reaccionar tan fácil como hubieras querido, y puede que te sorprendan algunos puntos de la nada. Es un jueguito que se ve muy bonito en la mesa, sin embargo, tanta cosa que tiene el tablero lo satura un poquito, y eso lo hace propenso a que haya parálisis por análisis. La verdad es que en lo que estás viendo, qué opciones tienes en el rondel, para dónde lo giras, porque puedes estar girando el rondel para modificarlo un poquito, al mismo tiempo checando qué combitos puede desencadenar dichas decisiones, es cómo vas a interactuar con el mismo ejército de terracota. El turno es muy rápido y sencillo en cuanto a la mecánica que haces, pero la toma de decisión es bastante nutrida en este juego. Este juego es muy táctico, te permite estar respondiendo a lo que hacen las demás personas, y si todos entienden bien lo que está sucediendo en el juego, la verdad es que se mantiene muy muy tenso hasta los últimos puntos del final del juego. Es uno de estos juegos en los que tienes que medir ciertos riesgos, porque al momento en que colocas un mismo tipo de soldado adyacente a otro de tu oponente, estos valen más. Sin embargo, tienes que estar midiendo qué tanto quieres estar ayudando al oponente, si tú vas a ganar la mayoría de ese grupo de soldados, porque si no lo ganas, no solamente le regalaste más puntos al poner tu soldado, sino que también se va a llevar puntos por dominación. El sistema de rondel, la verdad me encanta, es un rondel muy flexible, puedes escoger dónde te colocas, y puedes pagar un poquito de dinero para girar al sentido de las manecillas, o contrarreloj, dependiendo de cuál de los dos aros del rondel escojas. Y por lo mismo, es un juego de optimización. Tienes que pensar en cómo optimizar no solamente tus recursos, sino tus turnos, para poder sacarle mucho provecho, ya que de lo contrario puedes tener turnos en los que no haces absolutamente nada, ya sea porque te falta arcilla, porque no tienes los tokens de arma necesarios para activar las habilidades. Tienes que planear muy bien, ejecutarlo a la perfección, y de todas formas, estar pendiente para responder a lo que hacen los demás jugadores. La verdad, Terracot Army es un juego que me gusta mucho, y recomiendo bastante. El siguiente juego del cual les quiero hablar, si son fan de Mad Max, este juego les va a encantar, estoy hablando de Thunder Road Vendetta. En Thunder Road, cada quien es líder de una facción, y estamos en una carrera por el desierto, ya post-apocalíptico, y pues prácticamente la intención es ganar la carrera, pero si antes de ganarla destruyes a todos los demás rivales, también es válido. De hecho, el juego está diseñado para que un jugador sea eliminado, y en ese momento se dispara el final del juego. Antes no sabes exactamente dónde va a terminar la carrera, y eso lo hace, pues muy divertido, y desde un inicio te da el enfoque de hacia qué va, hacia agresión, y mucha diversión. Una de las cosas que a lo mejor no les va a gustar, es que es un juego que tiene muchísimo azar. Todos los movimientos van a ser dependiendo de una tirada de dados, va a haber peligros escondidos dentro de la misma pista, cuando chocan los garros es al azar hacia dónde van, hay maneras de mitigarlo poquito, pero la verdad es que es un juego muy muy dependiente del azar, y tienes que aceptar eso entrando al juego. De igual manera, es un juego sumamente confortacional, como ya lo dije, el juego espera que ataques a los demás, que los elimines, y todo esto, además del azar, hace un caos, que la verdad puede ser o muy divertido, o muy frustrante. Estoy seguro que hay algunos de ustedes que en el momento en que vean uno de los choques, cómo todo se resuelve con tirada de dados, cómo no puedes hacer nada al respecto, con eso es suficiente para que se alejen de este juego. La eliminación de jugador existe, pero también no es tan prominente en el momento en que un jugador es eliminado, la carrera se va a acabar, y en mi experiencia no duran demasiado, y hay veces en que todos mueren al mismo tiempo, entonces sí hay eliminación de jugador, pero no es tan castigante como en otros juegos. No esperen tanta complejidad, hay maneras con las expansiones de hacerlo un poquito más complejo, y justo eso, las expansiones de este juego creo que son muy necesarias, le dan muchísima rejugabilidad, le dan mucha variabilidad, el juego base 100 se puede quemar un tantito rápido, y sí recomiendo que le metas mínimo la expansión más grande que agrega más pistas para que puedas disfrutar muchísimo este juego. Es un juego muy divertido, muy caótico, y como dije, tienes que estar seguro de que eso es lo que quieres, pero si eso es lo que estás esperando en el juego, si viste la escena de Mad Max donde dicen witness me, se echan spray en la boca y chocan y tienen toda la intención de destruir a los demás carros, este jueguito es eso y vas a divertirte muchísimo, muchísimo con el juego. De igual manera, a pesar de que solo son tiradas de dados, la manera en que los vas usando me parece bastante interesante para la sencillez que es el juego, vas decidiendo qué carro activar, cómo administrar tus dados para activar algunos de los bonos especiales, y la verdad, como vas turno a turno, vas tratando de encontrarte a los demás jugadores para chocarlos, para dispararles, se vuelve un juego muy emocionante en el momento en que hay un choque y se va a un peligro que no sabes qué va a pasar, la verdad, es muy, muy divertido, muy caótico, es un jueguito que yo disfruto muchísimo pese a la sencillez y lo aleatorio que puede ser, pero créanme, si lo que acabo de decir los emocionó, si están viendo las imágenes del juego y ven la carrera y les interesa, creo que van a encontrar una experiencia muy divertida aquí. Y ya el último juego del cual les quiero hablar es Virtu. En Virtu vas a tomar el rol de una de las familias italianas y vas a tratar de expandir tu influencia por toda Italia. Es un jueguito de área control en el cual pues te puedes imaginar que va a haber combates, va a haber movimiento de tropas, pero una de las cosas que lo hacen muy diferente a otros juegos es que tiene una administración de recursos muy, muy euro y al mismo tiempo tiene un sistema de rondel bastante, bastante interesante. Primero vámonos con lo que a lo mejor no les gusta antes de ver si logro antojárselos y la primera es que es un juego que la verdad es bastante largo. Hay veces que sientes que ya estás haciendo lo mismo a pesar de que son pocas rondas de juego, los turnos son un tanto largos, las resoluciones también, hay muchas mini reglitas que tienes que estar tomando en cuenta y es un jueguito que sí te va a demandar bastante tiempo en la mesa. En especial durante las primeras partidas en lo que todo mundo está aprendiendo cómo jugar el juego experimentando con el rondel y también viendo más o menos cómo administrar sus recursos eficientemente. Quizá el más grande pero que tiene Virtu es que el combate no es lo fuerte en el juego, la verdad no es un combate que sea emocionante y también al mismo tiempo no es tan relevante dentro de la estrategia general del juego. Puedes ganar el juego sin haber ganado tantos combates y la verdad es que cuando los haces los demás jugadores están viendo y no hay tanta emoción de ver quién gana a quién pierde simplemente es un proceso más a resolver. De igual manera es un jueguito muy muy castigador si empiezas a pedir préstamos vas bloqueando tu rondel al mismo tiempo si no sabes exactamente lo que estás haciendo te vas quedando sin recursos no vas a tener muchas opciones para responder durante los demás turnos si no tienes alguien que te enseñe bien el juego o son las primeras partidas de preparación cada uno de los errores que vas a hacer te va a costar muchísimo sé que hay gente que le va a encantar esa parte pero va a haber mucha gente que va a hacer muy desastrosa su primera experiencia o que simplemente no va a disfrutar esta parte del juego tienes que tomar en cuenta que es un juego de 3 a 4 jugadores hay una forma de meter un quinto jugador haciendo un poco más largo el juego todavía y con algunas variaciones de igual manera hay un modo de dos jugadores pero este se juega completamente diferente en el cual no vas a tratar de estar expandiéndote y conquistando tanto sino que vas a tratar de manipular la influencia que tienes en los diferentes terrenos para que vayan a tu favor es un juego que la verdad tienes que saber cómo jugar virtud pero aparte aprender un juego nuevo encima la verdad si es un poquito más de reglas que tienes que echarle a la cabeza no es de esos modos en que ya sabiendo jugar se hace rapidísimo con dos o tres reglas diferentes pero bueno parece que le viene la madre al juego pero tengo que decir que es un juego bastante estratégico y donde brilla mucho es en su rondel el rondel de virtud a diferencia de muchos otros juegos es completamente personalizable si tú quieres enfocarte muchísimo en una sola estrategia puedes armar tu rondel para que cada turno hagas esa acción desde luego no sería lo más recomendable pero puedes hacerlo después de cada ronda puedes administrar las cartas puedes sacarlas del rondel puedes meter nuevas cartas cada ronda te permite administrar ese rondel convertirlo en justo lo que necesitas y si programas todo bien cada turno va a ser muy explosivo y te va a beneficiar bastante entonces esa partecita de programación con personalización lo vuelve muy muy estratégico te permite responder bastante a lo que los demás jugadores están haciendo y eso se aprecia muchísimo en este tipo de juegos ahora mencioné que es un juego muy euro y la verdad es que tiene un muy buen manejo de recursos conforme vas conquistando zonas obtienes losetas que te dan recursos que son los equivalentes a los que la zona proveería le das vuelta a la loseta ganas esos recursos al mismo tiempo tienes cartas que vas a poder ir activando para generar los recursos generar símbolos y dependiendo como hayas personalizado tu rondel cuando caes en cierta acción vas a recibir todavía más recursos puedes poner cartas en doble nivel para obtener todavía más bonos y la verdad esa administración de recursos el hecho de estar volteando las losetitas y tener la oportunidad de decidir en qué momento regresar en el rondel para volver a darle vuelta a todas tus losetas y tener todavía más gasolina para los demás turnos es lo que lo hace muy muy padre y lo que terminó de convencerme que es un juego que yo disfruto y el hecho de que permite muchísimas estrategias a la victoria puedes irte por la financiación puedes irte por la conquista puedes irte por alianzas o puedes irte simplemente por ir expandiendo tu reino con diferentes métodos como la religión o estar estableciendo tu propio tipo de gobierno es un control de área muy euro y con bastante bastante carnita y bueno esas fueron las tres reseñas rápidas que les traje comenten aquí abajito si ya jugaron estos juegos que les parecieron de cual les gustaría saber más y desde luego si te gustó este video y quieres ver más como él no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima chau chau